¿Qué tal, fanáticos y fanáticas? Ecuaciones de segundo grado incompletas mixtas. ¡Mixtas! ¿Qué es esto de mixto? Una ecuación de segundo grado, en su forma general, se escribe así. Pero a veces B o C pueden ser cero. Y en ese caso diremos que esto es una ecuación de segundo grado incompleta. Mirad, si B es igual a cero, vamos a tener una ecuación incompleta pura. Pero si C es igual a cero, en este caso, en muchos lugares se dice ¡Oh! Esto es una ecuación de segundo grado incompleta mixta. Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso ahora mismo. Mirad, una ecuación incompleta mixta puede ser esta. 2X cuadrado menos 3X igual a cero. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta mixta. ¿Y cómo podemos resolverla? Pues chicos, podemos resolverla de muchas formas. Por ejemplo, podemos aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Pero no lo vamos a hacer así. Porque vamos a hacerlo de otra forma que nos parece más interesante. Aquí hay X al cuadrado y aquí hay X. Pues lo que voy a hacer va a ser sacar factor común a X. Mirad, X, 2X menos 3 igual a cero. Aquí había X al cuadrado y aquí había X. Pues saco fuera una X y me queda 2X. Y saco fuera de aquí una X y me queda simplemente 3. Y esta forma de escribir la ecuación de segundo grado es equivalente a este pequeño sistema de dos ecuaciones de primer grado. Y hay que resolver esto. Y cuando lo resuelva, pues se habrá terminado el ejercicio. Mirad, X igual a cero. X igual a cero. Esto es una solución. Una solución es X igual a cero. Ya está. Y ahora voy a resolver esta otra pequeña ecuación de primer grado. 2X menos 3 igual a cero. Pues sumo ambos miembros 3. Y tendré 2X menos 3 más 3 igual a cero más 3. Y después de haber hecho esto, después de haber hecho esto, pues tendré simplemente esto otro. Tendré 2X igual a 3. Ya estoy casi terminando. Y ahora voy a multiplicar esto por un medio y esto por un medio. Venga, un medio por aquí, 2X igual a un medio por allá, por 3. Esto y esto se simplifica. Se simplifica y la ecuación equivalente va a ser simplemente X igual a 3 medios. Y aquí las dos soluciones de esta ecuación. De esta ecuación de segundo grado incompleta mixta. Bien. Venga, hay espacio aquí en la pizarra. Vamos a resolver otra en un pispás. Vamos a dividir, vamos a aislar esta cosa aquí. Y vamos a crear otro enunciado parecido. Venga, vamos a por ello. 3 medios de X cuadrado más X igual a cero. Tenemos hasta un denominador. ¿Qué nivel? Pues igual que antes, voy a sacar factor común. Pero podría resolverlo por otros métodos, claro. Saco factor común a la X y tendría en el interior 3 medios de X más 1 igual a cero. Esta ecuación de segundo grado podría escribirla igualmente como esta de forma equivalente. 3 medios de X más 1 igual a cero. Pues mirad, tenemos aquí ya una solución. Y esto que hay aquí voy a operarlo. Tengo aquí un más 1. Me interesa que esté para este otro lado. Así que escribiré 3 medios de X más 1 menos 1 igual a cero menos 1. ¡Qué bonito! 3 medios de X igual a menos 1. Bueno, ¿se ve todavía esto? ¿Se ve bien? Sí. Y esto es equivalente a... Voy a multiplicar este miembro y este miembro por un número inteligente preparado para simplificar esta ecuación. Mirad, 2 tercios. 2 tercios multiplicado por 3 medios igual a 2 tercios que multiplica a menos 1. Esto se nos cancela y alegremente, alegremente podemos decir lo siguiente. Esto, y esto es equivalente, podemos decir que X es igual a menos 2 tercios. Vale, resumiendo, esta ecuación tiene dos soluciones, X igual a 0 y X igual a menos 2 tercios. Ya está. ¿Difícil? Bueno, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y solamente me queda deciros que nos vemos en otro vídeo, tal vez. Vamos.